¡Hola guapitas! ¿Qué tal? Pues comenzamos el fin de semana, es viernes, son las 2 y 20 de mediodía y bueno, estoy aquí cocinando la Thermomix, que es mi utensilio indispensable de cocinar yo sin mi Thermomix ya no sé cocinar y bueno, estoy haciendo esta receta que es de espaguetis con setas, alcachofas y carabineros pero que yo no tengo ni alcachofas ni carabineros, así que cambio los ingredientes según me parece y bueno, pues nada, la verdad es que el tiempo no está acompañando este fin de, hace un montón de viento y ya ese calor que ha hecho estos días, pues está desapareciendo y parece que para la semana que viene va a llover, así que y bueno, tengo que deciros que mañana va a ser un día importante para FM Cantero porque se va a hacer un nuevo tatuaje y yo estoy a punto no sé si me lo haré a ver no sé si me haré un tatuaje, tengo uno en la mente, pero bueno, no estoy segura pero FM Cantero seguro, seguro se va a tatuar un... bueno, ya mañana lo veis, no sé si tampoco iré con él o no pero en principio se va a tatuar mañana, sí o sí así que bueno, pues el fin de promete, así que bueno, vamos a ver cómo sucede todo os quiero enseñar este camisón camisola mirad, me lo compré antes de ayer en Primark, me costó 5 euros y es verde menta con piñitas veis ahí las piñitas, que moninas y la verdad, y es de manguita corta y para estar en casa es como eso, una camisolita así para... de pijama y por 5 euros es que está súper bien y estoy súper cómoda y súper fresquita bueno, pues os presento el blog de hoy está patrocinado por las siestas de Romeo y Tirión están las siestas de por la mañana, de por la tarde sí, bueno, pues hoy es patrocinada por las siestas de la tarde aquí tenemos un sofá en el estudio que básicamente es para ellos para ellos, sí pero vaya, es que está muy bien amortizado, ¿eh? caraperruna orejotas de tirinato si ya con esta estampa no morís de amor mmm, sois estatuas no tenéis sentimientos mire que chetilla de romero ay, madre mía Ai oh yeah ay ya playa ciega-sordomuda torpe chaste y te saluda yo estaba enlaquecida por ti me he convertida en una cosa que no hace otra cosa más que amarte que senti día y noche Y no sé cómo olvidarte más Buenos días, amores Es sábado, son las doce y media de la mañana Y parece que estoy grabando el vlog desde el viernes Hasta que llegue mañana domingo por la noche Aquí sentada en el estudio Pero es que me bajo muchas veces Y se me olvida llevarme la cámara Entonces siempre la tengo aquí Y cuando me acuerdo, tengo aquí la cámara Y es donde grabo Pero no os preocupéis porque FM Cantero Se fue esta mañana a tatuarse Como os dije ayer Y yo finalmente me he quedado aquí en la casa Porque digo, ¿qué hago yo allí? Mientras el chiquillo está en una habitación Que lo están tatuando y yo voy a tener que esperar Fuera, así que bueno Me he quedado en casa y estoy Que se me ha metido en la cabeza A hacer una pequeña serie De cactus De captures Y bueno, pues estoy aquí dibujando Y como me compré los Twin Market De Tiger Pues quiero hacer una pequeña serie Con los colores Y pues en eso estoy ahora liada Y desde ayer me ha dado por escuchar Los grandes asitos de Shakira Y aquí estoy a tope de Power Con Shakira Y nada, pues Como son las doce y media Todavía es pronto Pues estoy aquí Y me ha dicho FM Cantero Que terminará sobre las dos Dos y media Y entonces me arreglaré Y me iré para el centro Y ya la tarde será más Chechipirul Y estoy deseando Deseando ver el tatuaje De Jaime Cantero Y tengo un montón de ganas De hacerme yo un tatuaje Pero es que no es cierto Porque os voy a contar mi vida ¿Vale? Os voy a contar mi vida Así en un momento Hay una frase Que siempre A ver, como humana que soy Tengo mis días buenos Y mis días malos ¿Vale? Y bueno Con todo esto que me pasó Del aborto y demás Pues es verdad Que he estado a veces Un poco más baja de ánimo Y por otra parte Pues como sabéis Yo tengo mucha fobia Al tema de sacarme sangre Y de los médicos Y todo eso Entonces ha sido una época Un poco de miedos Un poco de De no estar A tope, ¿no? Anímicamente Y hay una frase Que cuando la pienso Pues no sé Como que me da energías ¿No? Como que me Me devuelve a ese estado Que normalmente yo suelo estar Y bueno Os voy a contar la historia Es de un Estaba viendo Cuando ocurrió todo esto Estaba viendo la serie Del tiempo entre El tiempo entre costuras Y en una de las escenas Se dice La siguiente frase La única manera De vencer demonios Es plantarle cara A ver Me estoy haciendo un lío La única manera De vencer a los demonios Es plantándoles cara Si no vuelves A enfrentarte con él Vas a tener pesadillas Esa era la frase literal De la serie ¿No? El tiempo entre costuras Y yo Bueno Pues la he ido retocando Un poco Y es que Realmente Hay que enfrentarse A los demonios Para plantarles cara Y con la pluma Un día Pues dibujé Esta frase No sé Si se verá Ahí bien Que realmente Cuando la leo Pues es como Joder Yo soy Uy perdón Yo soy una persona Muy fuerte Que suelo siempre Enfrentarme A mis propios miedos Pero que hay ciertas cosas Que me cuesta muchísimo Afrontar Y esta frase en concreto Cuando la pienso Y la digo En voz baja Dentro de mí ¿No? Pues como que me devuelve Esa energía Es como Yo no le tengo miedo A nada Y me quiero enfrentar A eso Y lo voy a hacer ¿No? Y me ayuda a hacerlo Y es algo Que me quiero tatuar Pero realmente Esta frase No me gusta Como queda Así tatuada Entonces Pues no sé Si me podéis ayudar Es que llevo Un montón de tiempo Dándole vueltas Hay que enfrentarse A los demonios Para plantarles cara Pero No sé Yo no me veo Tatuándome esto Pero Lo que significa Me da mucha fuerza Fuerza Me da mucha fuerza Y me gustaría Llevarlo en mi piel Para que siempre Me acompañe Y para que Cuando lo necesite Lo pueda ver A voz de De pronto Y decir Venga Nuria Sigue, sigue, sigue Y entonces Esto Pues me gusta mucho Lo que significa Pero No soy capaz De tatuarme Esta frase Es que me parece Súper Súper larga La verdad Así que bueno Pues sigo dándole vueltas Pero si alguna Alma caritativa Sabría como No sé A lo mejor Traducirlo en una imagen O No sé O de otra manera Pues a mí me encantaría Pero llevo mucho tiempo Pensando en esta frase Y la verdad es que Últimamente Me acompaña mucho Y me da mucha energía Y No sé Me gustaría tatuármela Pero no sé De otra manera Que me siga evocando La misma fuerza Pero sin que sean Letras O palabras Que sea una imagen ¿No? Por ejemplo Así que bueno Pues a ver Cómo Cómo lo soluciono Si me queréis dar ideas Pues yo encantadísima De que De recibir todas Vuestras propuestas Chicas Acaba de escribirme FM Cantero De que le queda Una hora Para terminar el tatu Y no ha querido Mandarme fotos Así que bueno Pues me ha dicho Que me arregle Y me vaya para el centro Porque Uy Está ahí aquí A contraluz Y me mola Pues eso Me ha dicho Que me arregle Y que me vaya Para el centro Y Bueno Pues ya comemos Hoy en el centro Así que Estoy deseando Pues eso Llegar Y ver Que se ha hecho Porque Que guay A ver si me ayudáis Con el mío Porque yo tengo Muchas ganas De tatuarme Pero Eso no va a ser Tatuar por tatuar Quiero El tatuaje Así que Os pido ayuda Ya me he puesto guapita Me he puesto De negra entero Con unos pantalones Pues eso Unos pantalones Que son así como De pata de elefante negro Y una camiseta negra Y la chaqueta vaquera Y nada Pues ya me voy Para el centro Porque FM Cantero Tiene que estar Ya terminando Su sesión de tatu Así que Tengo muchas ganas De ver como ha quedado Y creo que lo vais a ver conmigo Así que Vámonos ya Para el centro Bueno chicas Pues ya he recogido FM Cantero Y se ha tatuado Una carpa Chulísima Así que no vamos a pedir Que nos la enseñe Porque es que Ha quedado increíble ¿Sí? ¿Sí? ¿Uy? ¿Uy? Uy, 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 uy Bueno Vamos a ver Todavía está con el Con el plástico Y todo Con el inplanado Y eso Pero contentísimo Me ha encantado Qué guay Me ha encantado Ha quedado chulísimo Duele, ¿eh? Esta zona duele ¿Cuál zona está Dorioma? Esta, esta pegada ahí al Al su vaquita, ¿no? Sí No veas que guay, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cuánto han tardado en hacértela? Pues hemos empezado Bueno, yo estoy aquí a las once Pero entre que Lo han dimensionado Han hecho el transfer Habremos empezado a las once y media Dos y menos cuartos Y hemos terminado Pues a las doyna y ya Qué guay Me ha encantado, ¿eh? Sí, sí, sí Ha quedado chulísimo ¡Ah! Qué guay Yo tengo ganas De que esté curado del todo Claro Pero bueno Te lo acabas de hacer Sí, sí, sí Un mesecillo así Hasta que esté totalmente Ahora dentro de unos días Se pone fío Te conozco los tatuajes Claro ¡Uy! Ahora tengo yo muchas ganas ¿Quién se anima? ¿Quién más se anima a tatuarse? Porque yo veo un tatuaje Y todo el mundo se anima a tatuarse Es verdad Porque quedamos guay Y bueno, pues Como Enfeme Cantero ha salido Justo a la hora de comer Pues nos hemos venido A un sitio que se llama El apartamento Aquí en el centro de Málaga Y mirad qué curiosas Las croquetillas De gambas al pimpi Y mirad cómo vienen Como si fuera esto Un... Una huevera Es súper graveza Estos son unas lluzas Y están muy buenas Pero en verdad Son un poco crujientes Cuando las lluzas Están hechas al vapor Y no deberían de estar crujientes Pero están buenísimas Y si hay un plato Que más nos gusta en esta vida Es el tartar de atún Qué bueno, por favor Yo creo que el camarero no sabía exactamente Si no queréis la brocheta No queréis la brocheta Porque la brocheta Lo único es tirar La tartar Lo mejor de ir a comer Con Enfeme Cantero Es verlo disfrutar Comiendo Me encanta la comida Y ya vamos a hacer un inciso Porque la semana que viene El blog va a ser durante toda la semana De lo que vamos a comer O sea, va a ser un blog solo De las comidas que hacemos durante la semana De lo que yo cocine también De todo lo que comamos durante una semana Va a ser blogueado Ah, guay ¿Qué os parece? ¿Os parece buena idea? A lo final, a lo mejor No pueden llamar No sé Los gorditos de YouTube O algo así, ¿no? No, bueno, no Tenemos que hacer dieta detox A ver, llevamos toda la semana Haciendo dieta detox Te dice en blanco el jueves, ¿eh? Sí Me he criticado El jueves No el lunes ni el martes No, el jueves Es el día de la semana Que los cuerpos Se ponen bailongos Pues ese día, señora Me hizo el en blanco Que es una sopa de pescado A ver, yo me fui a la cocina Vi lo que había Y digo, pues ya está Con esto voy a poner un plato Y no tuvo en cuenta El día de la semana Pero bueno, no pasa nada Porque hoy estamos disfrutando Con el tartar Culpa braseado Bueno, chicas Pues hemos venido a tomar el postre A Sparber Y antes hemos pasado por Tiger Que desde ya me confieso Adicta a Tiger Y bueno, él Esta vez he pecado Con unos marques metálicos Y bueno, aprovechando que estamos Aquí en Sparber Que tengo marques nuevos Son metálicos Pues les voy a dejar una firma En Lettering Aquí en la revistilla de Tiger Y bueno, si el cine de caldero Cumple con las funciones de cámara Intentaré, intentaré Y bueno, si el cine de caldero ¿Qué os parece? Ha quedado muy bien, ¿no? Y además Escribe súper bien No sé, me ha molado No es nada Aquí dejo mi rúplica Bueno, enseña lo que No hemos pedido Ah, bueno Y los hemos pedido Yo, tarta caramel cheesecake Porque yo soy amante En total y absoluta Del carmelo FM Cantero se ha pedido Una tarta de manzana Que yo odio Y luego Yo, bueno Ambos hemos pedido Un cappuccino Descafeinado Porque ya es la tarde Yo tomo un café al día Con café y de infesta De milímetros Así que vamos A disfrutar De la Postre Chicas Hemos salido a andar Son las Ocho y media Y bueno Como de aquí No paramos Pues Hemos decidido salir Y aparte Hemos decidido salir también Porque la aplicación De la Apple Watch De Que se llama Actividad Hoy proponía Un reto Del día de la Tierra Que es Andar Bueno Salir a andar A correr O lo que sea Cualquier entreno Que hagas con la Apple Watch Pues Que dure Treinta minutos Pues Te lo cuenta Y Y bueno Pues ya participas En lo que es El día de la Tierra Así de esa manera Y te dan un pequeño logro Así que bueno Pues Pues nada Hemos salido A hacer los treinta minutitos Que nos viene estupendo Mirad El El cielo Como está En cualquier momento Puede empezar A llover Lleva todo el día Chispeandillo Pero No termina de De Empezar La tormenta Así que Bueno Y de hecho Ha habido tormenta Que sí Hemos escuchado truenos Sí Ha habido truenos Esta tarde Así que si esta noche Fuera una noche Tormentosa Haciendo una peli ¿Verdad? Este día chulo Qué guay Pero bueno El tiempo acompaña Para estar También en la casita Sobre todo Sobre todo Que nos hemos parado Todo el día Pues sí Hoy ha sido Nos ha cundido A unos más que otros Sí, sí Bueno Pues nada Vamos a ver Si cumplimos el reto Que está chupado Porque son 30 minutillos Ya tenemos hecho la mitad Y como los sábados Yo por lo menos Nunca hago deporte Pues hoy hasta Me siento yo Hasta bien Y todo Luego pondremos El reto Lo publicaremos Cuando nos lo den En el Apple Watch Por cierto Si hay personitas Que nos estén viendo Que utilicen el El iWatch Y aparte Bueno Pues le mole el tema De la aplicación De actividad Y todo eso Pues que no le digan Nos hacemos amigos Y vemos los retos Y demás Porque Teníamos ante La Fitbit Fitbit Sí La Fitbit Y la aplicación Era muy guay Porque podías Conectar con gente Que también tenía La Fitbit Y era muy guay Porque siempre Estabas animado Era como Había retos diarios Semanales Y el Apple Watch Nos gusta mucho Para hacer deporte Pero Le falta un poquito Ese contacto Con Con el mundo deportivo En las redes Y no sé Estamos en la búsqueda Ahí de amigos Así que bueno Pues sí Yo lo he intentado Con el Runastic Pero no No me funcionaba bien De hecho me ponía Ahí los entrenamientos Que eran de 10 metros Pero se veía que no Que no se entendía muy bien Con el iPhone O lo que fuera O yo no lo sabía manejar bien O no lo tenía bien configurado Así que si Si sabéis Como darle un toque más social A los entrenamientos De salud De actividad del iPhone O nos lo decían O nos lo decían O nos tocamos Porque sea con un hashtag Y hacemos una comunidad Actividad Y watch O algo así ¿No? Sí Y así nos animamos Y hacemos deporte Y somos Fantásticos Y maravillosos Y saludables Buenos días Chicas Bueno Más bien Buenas tardes Como siempre Son las Dos menos cuarto Y Nos vamos otra vez A la calle Y mirad Como hemos dejado Como nos dejamos A los peludos Ahí tan buenecitos Echaditos en el sofá Que se tire Acá es muy bueno A ver que bueno es Uy Uy mi niño Que bueno es Pues este Cuando salimos de la casa Le salen Cuernitos de demonio Y se vuelve Un demonito Un demonito Y el Romy Pues le sigue Haciendo otra estadita Bueno pues lo que os decía Chica Que siempre Salimos muy tardas De casa Pero bueno Es que hoy vamos A visitar A las Padres de Paco Esta tarde Y bueno pues Antes queríamos pasar Por Un mercado Que hay así como Artesanal Y demás En la Plaza de la Merced Aquí en Málaga Y hay cosas así Como muy vintage Y eso Que a Efemero Efemero A Efemero Le encanta Y eso Pues nos queríamos Llegar Y ya pues Aprovechábamos El domingo Como Dios Manda Así que Pues eso Pero siempre En nuestra línea Tardecito Las dos de la tarde ¡Suscríbete! 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 Romeo ¿Cuántas se tiene? Romeo ¿Cuántas se tiene? Tire Romeo Se ha ahogado mucho Cuando lo sacamos A pasear ¿Y el tire? ¿Cómo se lo ha pasado? De paseo ¿Cómo te lo ha pasado? ¿Y? Uy Romeo Cuántas se ¿No? Cuántas se No le dicen nada A mis chicas Y mis chicos Sí Y ya terminó El fin de semana Sí Lo pensamos bien Mucho Muchas cosas Y ya nada más queda Repararse para la semana ¡No! Bueno Bueno ¿Tiene mucho calor? ¿Rome? ¿Rome dio? Mira cómo has dejado el suelo Estoy lleno de patinillas Y de agua Tú no puedes beber Como los niños normales Postura Rarunga Sexy 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 Romito ¿Qué te ha pasado? Mucho calor Uy Qué sexy Chico Hola Esta vez cojo yo la cámara A petición de bichito Me ha dicho que ya Cerramos el vlog De este fin de semana Y este es uno de nuestros Momentos preferidos del día Que nos vamos los dos A la cocina Preparamos algo de cenar Nos tomamos una copita de vino Ella está haciendo una cremita De tomate Que a mí me apetecía Sopa de tomate esta noche Y yo voy a poner un filetito A la plancha Porque esto es lo que hemos comido Este fin de semana No es normal ¿Qué digo yo? Que si no cenábamos esta noche Tampoco pasamos No, en un desmayo Ni nada de eso tampoco Seguro, ¿eh? Cero Bueno Espero que habéis disfrutado Del vlog del fin de semana Nos vemos el fin de semana que viene Adiós ¡Talón! 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 ¡Talón!